No siembres ningún pasto si no has visto este video. Te prometo que si ves este video hasta el final, aprenderás a identificar cuál es el mejor pasto para tu explotación ganadera. Muy buenas tardes ganaderos, como siempre un gusto saludarlos. Seguramente si estás viendo este video es porque estás pensando instaurar un nuevo pasto para tu rancho o seguramente te recomendaron tal pasto que según tiene las mejores condiciones de proteína, que según tiene los grandes rendimientos, etcétera, etcétera. Y es que en el mercado actual existen muchísimos tipos de pastos, pero hoy vamos a ver ciertas consideraciones que casi nadie te dice y que no se toman en cuenta a la hora de elegir las pasturas. Son cuestiones un poco técnicas, pero vale la pena conocerlas porque esto nos va a aumentar mucho nuestra rentabilidad y vamos a tener mejores prácticas ganaderas en la cuestión de las pasturas. Muy bien. Antes de mencionarte cuáles son estos pastos, lo que sí es importante que sepamos en términos generales es que todas las plantas de nuestro planeta tienen dos procesos. El primer proceso es el proceso fotosintético, donde se hace la construcción de tejidos vegetales a través de la fotosíntesis, valga la redundancia, y el segundo proceso que es la respiración, o mejor conocido como fotorrespiración. Ahorita vamos a hablar un poco más de ello. Muy bien. En el primer proceso, que es el proceso fotosintético, es donde se convierte la energía lumínica proveniente del sol en energía química para términos humanos a través de tejidos vegetales que se convierten o bajo la forma de compuestos orgánicos como son las grasas, las proteínas y los carbohidratos que van a formar las paredes celulares como tal de la planta, en este caso de nuestras pasturas. Y por el otro lado tenemos lo que es la fotorrespiración, que es un proceso que no se detiene porque incluso en las noches la planta está respirando. Ese gasto de energía va a diferenciar también el tipo de planta que nosotros vamos a utilizar. Ahorita lo vamos a explicar más adelante. Muy bien. De acuerdo a la intensidad con la que las plantas fijan dióxido de carbono y por lo tanto tienen mayores o menores producciones de materia seca, existen dos tipos de plantas, que son las plantas C3 y las plantas C4. Ahorita vamos a explicar un poquito más a fondo de qué estamos hablando. ¿Qué son las plantas C3 y qué son las plantas C4? Bueno, en las plantas C3 el dióxido de carbono llega al interior del cloroplasto, que es la zona donde se realiza el proceso fotosintético y es fijado por un aceptor. Este se carboxila y se descompone en dos moléculas de tres ácido fosfoglicérico. Cada una de esas moléculas contiene tres átomos de carbono y de ahí deriva el nombre de planta C3. Es importante mencionar que la mayoría de plantas de nuestro planeta son plantas normales o plantas C3 que tienen tres átomos de carbono. Por el otro lado, tenemos a las plantas C4, que dice que cerca del 10% de los vegetales conocidos tienen como primer producto de la eficacia de dióxido de carbono, no una molécula de C3, sino ácido discarboxílico con cuatro átomos de carbono y son por ello llamadas plantas C4. Miren, no me quiero enredar mucho con cuestiones técnicas, pero sí es importante que sepamos de dónde viene el nombre. Ahora lo que vamos a hacer es una comparativa entre las plantas C3 y las plantas C4 para que tú puedas identificar cuál es cuál y puedas definir cuál es la mejor planta para tu potrero. Muy bien, vamos con las plantas C3. Las plantas C3, a diferencia de las tres C4, tienen elevado contenido celular y muy poca pared celular. Por el contrario, las plantas C4 tienen un alto tenor de pared celular. Como consecuencia de esto, un kilogramo de materia seca de una planta C3 tiene mucho mejor valor nutritivo que un kilogramo de una planta C4. Es decir, las plantas C3 con el mismo kilo de materia seca tienen mejor contenido de energía, proteína y carbohidratos. Por aquí les voy a poner ahorita una tabla para que ustedes la vean. Es una comparativa y aquí viene desglosado y cuál es el aporte nutricional, dependiendo si estamos utilizando bovinos, caprinos, equinos, conejos ovinos. Es súper importante a la hora de utilizar estas plantas. Bueno, ¿qué podemos esperar en el trópico? Con gramíneas de C4 podemos esperar de 50 a 60 gramos de materia seca por metro por día y 15 a 30 gramos de materia seca por metro por día para plantas C3. Si esto lo convertimos en raciones animales para unidades de ganado mayor, vamos a tener que con las plantas C4, como tienen mayor producción de materia seca, podemos esperar de 42 a 50 raciones por unidad de ganado mayor por día. Por el otro lado, en las otras plantas tenemos 12.5 a 25 raciones si nosotros estamos utilizando plantas gramíneas o leguminosas del tipo C3. Muy bien. Ahora, les voy a explicar ahora algunos datos interesantes sobre las plantas C4 y C3. Las pasturas C4, por ejemplo, tienen una mayor tasa de crecimiento. ¿Por qué? Porque su proceso fotosintético es más eficiente. Su fotosíntesis es más acelerada y su fotorespiración es menor. Por eso este tipo de plantas van a crecer mucho más rápido que las plantas C3. Por eso es que en trópico, digamos que nos podría funcionar mejor una planta C4. Pero además de esto, las plantas C4 utilizan mejor el agua. Es decir, necesitan menos agua que las plantas C3, que las pasturas o gramíneas del tipo C3. Ahora bien, por el otro lado, la ventaja que tendría, por ejemplo, un forraje C3 contra un C4 en la cuestión de las tasas de crecimiento es que el punto óptimo de reposo, que ya dijimos en otros videos, que el punto óptimo de reposo es donde el ganado debe consumir en la pastura, es mayor en plantas C3. Son periodos más prolongados donde esto nos va a facilitar el manejo de nuestro pastoreo. Ahora bien, temperaturas. Para el tipo de forraje C4, las temperaturas están entre los 20 a 40 grados centígrados. Eso influye en la pastura y también se dan mejor en altitudes de 0 a 1,500 metros. Por el otro lado, las plantas C3, su tolerancia a las temperaturas está entre los 10 y los 25 grados centígrados y funcionan mejor a partir de los 1,500 metros. Por eso, si tu proyecto ganadero se encuentra en estas alturas, pues te conviene más meter un forraje C3 que un C4. Ahorita les voy a decir específicamente cuáles son las C3 y cuáles son las C4, pero primero quiero que aprendan a diferenciar. Entonces, si nosotros estamos en trópico y tenemos temperaturas superiores a los 25 grados centígrados y aparte estamos en alturas menores a los 1,500 metros, nos conviene mejor meter un forraje o graminea o leguminosa del tipo C4. Muy bien, ahora sí. Una vez que ya tenemos identificado todos estos amigos, vamos a ver cuáles son las plantas que se consideran C3, que pueden ser gramineas o leguminosas. Entre ellas encontramos pasturas como regras, festuca, orchard, falaris. En el C4 encontramos aquí la soya, la leucaena, el maní forrajero, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas, pero esas son algunas de las opciones más viables. Por el otro lado, en el C4 encontramos el quiyuco, Tanzania, pangola, estrella, el quingras, el elefante, el mombasa, etcétera, etcétera. Todas estas plantas son paratrópico tipo C4 con estas características. Además de estos factores, hay que considerar también que hay pasturas que nos sirven, por ejemplo, si tenemos mayor humedad, menor humedad, el tipo de suelo que tenemos, el tipo de minerales que tenemos, pero a grandes rasgos, si ustedes están en estas condiciones o características que yo les mencioné hace un momento, pueden utilizar este tipo de pasturas paratrópico y para climas más fríos, digamos, las pasturas de C3. Espero que esta información les sirva, amigos. Si te gustó el video, déjanos un like, compártelo para que más gente tenga este mensaje. Suscríbete al canal si nos estás viendo en Facebook, si nos estás viendo en YouTube. Suscríbanse, activen la campanita si nos están viendo aquí en YouTube para que no se pierdan ningún video. Saludos, amigos, desde Rancho El Esfuerzo. ¡Suscríbete al canal!